Y es un fracaso. Las temperaturas extremas casi acabaron con los botones florales de las plantas y los incendios amenazaron las instalaciones de empaque en Guasila. Su última derrota ocurrió cuando intentaban reducir los costos del combustible almacenando el hielo del invierno pasado. La verdad contaba con ese hielo para usarlo en la refrigeración y hacía ser más lento el proceso de crecimiento de los tallos. Pero no fue posible y tendré que usar combustible. A pesar de las adversidades, Mike no puede evitar sentir optimismo por su construcción. Estamos en el mejor momento. Ya tenemos los cimientos y pronto instalaremos las vigas junto con la estructura del piso. El cemento está seco y estamos por sobre el suelo, así que sí, vamos bien. ¿Es más corto que el otro? Los cimientos miden 10 metros de largo. Cada viga mide 5 metros, es decir, la mitad del largo total. Ahora uniremos las vigas de la mejor manera posible para tener una superficie donde construir. Cada una de estas vigas debe pesar unos 110, 113 kilos. Al menos 136 kilos. En la base prefiero usar esta cara. Está bien. Ayúdame a voltearlo. Ahora estamos escogiendo las superficies que usaremos para que coincidan con ambas vigas. ¿Qué pasa? Tengo casi 5 centímetros de más. Ayúdame a alinearlo con el tronco. Sí. Perfecto. Mucho mejor. En este extremo quedó bien. Sí. Lo siguiente será perforar los agujeros de las vigas y ubicarlas sobre las varas de acero corrugado que sobresalen en las bases. Y si hacemos un buen trabajo, todo debería quedar perfecto. De lo contrario, el trabajo se volverá un poco más estresante. Estamos en una zona muy sísmica. En las últimas tres semanas ha habido dos temblores. Instalar una cabaña sobre los pilotes no es muy astuto porque podrían moverse. Sí, en Alaska hay muchos temblores. Cada día hay una docena, si es que no cientos de ellos. El terremoto del Viernes Santo del año 1964 fue el segundo terremoto más grande que se ha registrado en el mundo. El terremoto del año 1964 destruyó casi todo Anchorage, generó tsunamis en el Golfo de Alaska y murieron más de 130 personas. Mike no experimentó la catástrofe, pero Eaglesong está sobre la falla de la montaña Castle y ha vivido muchos terremotos. El peor terremoto que he vivido fue de unos 8.2 en la escala de Richter hace unos 10 años. El peor terremoto ocurrió a unos 320 kilómetros de aquí, pero sí que fue intenso. Estábamos en el techo de esa cabaña. Yo trabajaba cambiando el techo de metal y de pronto la escalera empezó a moverse y me di cuenta de que era un terremoto. Me sujeté con fuerza del techo y vi como el suelo ondulaba. El año pasado tuvimos que cambiar los cimientos de una de las cabañas. La habíamos montado sobre gatas hidráulicas y empezó el terremoto. La cabaña se cayó. Cambió de lugar. Si la observan bien ahora, no está perfectamente acomodada sobre los pilotes de los cimientos. Veamos si quedó bien el agujero. Suéltala. Cuando construyes estructuras deben quedar completamente rígidas para soportar las fuerzas de la naturaleza, pero también deben ser flexibles para recibir impactos y poder disiparlos. Nosotros no tenemos las capacidades, ni el cemento, ni el fierro necesario para combatir este tipo de fuerzas, pero preferimos, de alguna manera, trabajar con ella en lugar de intentar vencerla. Si hay un terremoto, la cabaña se va a mover, pero no tiene por qué deslizarse. Los constructores de aquí lo saben. Si vives en Alaska, debes lidiar con esto. Gracias. 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 Gracias.